¡Hola chicos y chicas! Bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal. Hoy os traigo un vídeo que a mí personalmente me gustaría ver más por YouTube y bueno, es sobre el tema de bullet journal, pero en concreto el tema este de cuando llevas un año utilizando tu bullet journal. A mí me encanta ver las libretas terminadas y me encanta porque no sé, es a mí personalmente el único método que me ha enganchado a la hora de organizarme y bueno, siempre he tenido a lo mejor agendas y sí, generalmente antes del bullet journal lo que he tenido han sido agendas y sí, los primeros meses la coges con muchas ganas, pero es verdad que luego dejas de utilizarla pues en el verano o ya pasan los meses y como que se queda un poco en el olvido, ¿no? Pero en cambio este ha sido el primer año que he acabado con mi bullet journal desde el principio al final y bueno, pues me apetecía un poco que vierais que recorrido, ha tomado mi libreta durante todo este año y bueno, me apetecía un poco enseñarla para luego también enseñaros cómo voy a organizar mi bullet journal de este 2018 y para que vierais un poco las diferencias entre mi primer bullet journal y mi segundo para que veáis un poco qué cosas no tuve en cuenta en mi primero y qué cosas sí han sido muy importantes para el segundo, ¿no? Así que bueno, pues si os apetece vamos a ver cómo ha quedado esta libretita después de un año de uso y organización ¡Dentro vídeo! Bueno chicas, pues esta fue mi libreta de 2017 para organizar mi bullet journal, ¿vale? La compré en Tiger y me costó unos 4 euros y es una libretita de hojas punteadas como podéis ver, que me han quedado algunas hojas sin usar, ¿veis? Son hojas punteadas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que las hojas no tenían la calidad que ahora mismo en este 2018 he encontrado y bueno, eso ha sido una de las cosas que me ha hecho invertir un poco más este año en mi nueva libreta Pero bueno, era algo que este 2017 pasado no sabía, era un poco por desconocimiento entonces decidí empezar con este tipo de libretas algo más económicas para, bueno, ver si realmente me funcionaba este método o no Realmente, como os he dicho en la introducción, sí que me ha gustado mucho el método y ya os digo que este año 2018 vuelvo a repetir Bueno, como estáis viendo, está súper usada La verdad es que ha aguantado muy bien este 2017, toda la traya que le he dado Esta fue mi portada Y bueno, yo puse un calendario general donde, bueno, pues aparecía todo el 2017, todos los meses 2017 Un índice que realmente esto ya no lo he utilizado durante todo 2017 Así que en 2018 no lo voy a utilizar Aquí me había dejado un espacio en blanco por si necesitaba más para apuntar sobre el índice Y luego esta página me ha encantado, subí una imagen en Instagram del resumen del año Y es que cada mes iba anotando las cosas más importantes y mejores Aunque hubiera meses que no han sido buenos, pero he intentado sacarle la parte positiva Y bueno, pues, pues todo febrero no fue muy bueno Pero creo que destacó porque fui muy fuerte Y entonces, pues eso, que he querido sacar lo bueno de cada mes No hay nada negativo y esto me ha hecho hacer que para 2018 vuelvo a repetir con estas páginas Porque, no sé, me ha gustado muchísimo ver todo lo bueno que me ha pasado cada mes durante 2017 Esto es algo que vuelvo a repetir este año Y es que al principio de mi bullet journal he dedicado un espacio mensual O sea, un mes vista para cada mes Valga la redundancia, ¿no? Por ejemplo, como estáis viendo, esto lo he utilizado mucho porque Luego con las semanas, yo iba a semana vista Pero claro, si por ejemplo estamos en la semana de las 7 a la 13 del mes de agosto Y necesitaba apuntar alguna fecha próxima Y que todavía no tenía organizada esa semana Pues lo apuntaba en el mes correspondiente Y siempre tenía organizada mis citas y mis eventos, ¿no? Así que, bueno, pues se caracteriza el mes vista porque pongo el mes Dejaba aquí un espacio para hacer alguna anotación Y luego apuntaba de forma vertical cada día de... pues de eso, de cada... Del mes, ¿no? Y separado así para tener localizadas las semanas Y no sé, es algo que me ha gustado muchísimo Y así lo he ido haciendo con cada mes, ¿veis? Febrero Marzo En marzo me surgió la idea de hacer pequeños bolsillos en cada mes Bueno, pues por si tenía que meter alguna documentación De alguna de las citas que tenía pendientes y demás Esto es algo que, bueno, que no sé si seguiré haciendo desde 2018 Pero que me gustó mucho hacerlo en los meses de 2017 Lo hice en algunos, en todos no También tengo aquí pegados post-it con ideas de vídeos y demás Y tenía, pues, mis anotaciones, ¿no? En abril, pues ya veis ideas Aquí apuntaba las ideas de los vídeos Aquí cuando tenía que programarlos Y las citas o los eventos que... O visitas que tenía en casa y demás, ¿no? Aquí vuelvo a hacer ese bolsillo en el mes de mayo Igual, un poco con esa disposición, ¿no? También tengo algunas fotitos Y bueno, en fin, es algo que me ha gustado mucho Tenéis en el canal un vídeo donde os explico Cómo hacer este tipo de bolsillos Que es muy, muy, muy fácil Por ejemplo, en el mes de junio Pues también lo tengo muy cargado También tengo otro tipo de sobres En este caso lo hice con la máquina de sobres Y lo pegué Y bueno, pues tengo ahí algunos sellos y demás Como veis, esto me ha venido muy bien En julio igual Los meses a lo mejor de verano, de más calor Por ejemplo, en Agocho No he tenido tanto overbooking, ¿no? Pero sí que, bueno Me ha gustado mucho tener el mes vista Me parece algo muy útil, ¿no? Octubre, noviembre Y diciembre Y eso lo haces Pues cuando estás configurando tu bullet journal Pues dedicas un par de horitas O una horita en hacer este tipo de cosas Y ya lo tienes programado para durante todo el año Es decir, que coges tu sección de mes vista La haces y eso ya está Te puedes olvidar durante todo el año Y justo después de tener los meses vista Pues empiezan las semanas Las semanas vistas Y esto sí que lo vas configurando cada semana ¿Veis? Yo por ejemplo he tenido diferentes tipos A lo largo del año De organizar las semanas Esta fue por columnas Que finalmente, bueno Pues yo estuve haciéndolo así un tiempo Como estáis viendo ¿Veis? Unos días, bueno Pues estaba más bonita Otro día me sentía más flojilla Estas son las cabeceras de cada mes Para ir diferenciando un poco Y bueno, porque me apetecía a lo mejor Hacer algo de Pues más artístico O de lettering Y bueno, como estáis viendo A lo largo de febrero También he ido haciendo La distribución De las semanas Por columnas Eso sí Muchas pegatinas Muchos colores Intentando hacer el lettering Lo mejor posible Llega el mes de marzo Y seguimos con la distribución Las semanas Por columnas Como estáis viendo Pues utilizo también mucho wasi tape Para separar Durante el día quizás O si un día no he utilizado No he escrito mucho Durante una columna Pues para rellenar un poco Y darle coherencia A la semana Pues le pongo algún dibujito Que yo haya hecho ¿Veis? Y sigo con las columnas ¿Veis? Hasta, pues no sé Hasta que mes Aquí ya por ejemplo Cambio la distribución Estaba un poco harta De las columnas Y pues como veis Dedico una página A cosas puntuales De la semana Y así Más en horizontal Pues pongo las semanas Llega abril Y sigo con esta disposición Más en horizontal Que es básicamente La que estoy utilizando Hasta el momento De diferentes formas Porque bueno Aquí estaba haciendo unos retos Y me gustaba Tenerlo en la Cada semana Que palabra Tenía que hacer De lettering Porque esto eran unos retos De lettering Entonces me ponía yo aquí Que palabra Tenía que dibujar Cada día ¿No? Y estaba haciendo de hecho Varios retos En este caso Por ejemplo Estaba haciendo dos Pues cada color Era un reto La verdad es que Esta distribución Me gustó mucho Y no sé Queda muy vistosa Muy colorida En el bullet Comienza en las semanas Y bueno Pues utilizaba Diferentes colores Pegatinas Que por ejemplo Estas Os las he ido enseñando Que son de Ikea Esta pues Es de Ikea Y he dibujado Una florecilla Esta es Una pegatina Que me he hecho yo A mi misma ¿Veis? Muy colorido todo Esto es porque Tenía mucho tiempo Supongo Ahora no tengo tanto Y las portadas Que también me gustaba Hacer cositas Divertidas Y diferentes Más colores Más pegatinas Seguimos con la distribución En horizontal De las semanas Y en este caso Bueno pues Cambiando un poco Veis que aquí Utilizaba La punta Ancha De los tombos Y hacía dos trazos Y tenía como La separación De los días ¿No? Aquí en cambio Pues ya Utilizaba como manchas Y luego hacía como cuadrículas Bueno no sé Cosas así Diferentes Y que iba encontrando También por Pinterest Porque si os gusta La decoración En el bullet journal Yo os recomiendo Mucho que visitéis Ideas De Pinterest Porque bueno Son muy originales Y bueno Veis Hay semanas En las que Por causas No apuntas O no tienes Tantas cosas Que hacer Y está como Más sencilla ¿No? O no tienes tiempo Para dedicarle Esto fue Un viaje Que hice a Madrid Gracias a NYX Y bueno pues Me gustó O sea O más bien Necesitaba Hacerme una lista Con las cosas Que necesitaba Llevar Y que no podía Olvidarme Pues esto es también Un poco La facilidad Que te da El bullet journal Que vas añadiendo Páginas Según vas necesitando ¿No? Hecho Pues Aquí me dio Por el amor Y todo Era corazones Llega el mes De junio Y pues Más corazones Lo que estáis viendo Es que por ejemplo A lo mejor No sé si lo veréis Muy bien en el vídeo Pero Estaba utilizando aquí Tintas de estampar Y el papel Al no ser muy bueno Pues se transparenta ¿Veis por aquí? Se transparenta La palabra Junio Se transparenta Por la otra página Y esto es algo Que no me terminaba De gustar Porque bueno No se dedica Hace un tiempo A estampar A dejarlo bonito Y realmente El resultado No se ve Todo lo profesional Que lo quieres Dejar Y no sé No me gustaba Y ya por esta fecha Ya sabía Que mi próximo Bullet Journal Iba a ser de un papel De mucha más calidad Y es lo que creo Que he conseguido Este año Mirad Incluso aquí He utilizado El embossing Que no sé Que no sé Si veréis El brillo ¿Veis? El dorado Bueno pues No quedó tan bonito Por la calidad Del papel ¿Veis? Y bueno pues Aquí ya me dio Un poco Por dibujar Que también Fue por aquella época Me dio un libro Para dibujar Y hacía florecillas Y utilizaba también Los tombos Para hacer Cositas chulas También me dio Por pegar Fotografías En el Bullet Journal ¿Veis? Ahí como No sé Aquí Me encanta verlo Porque El mes de julio Pues también Para decorar Está muy bien El tema De los wasi tapes Que Que también tengo ya Algún Una colección Importante Y bueno pues Esto fue Una nueva distribución Que encontré Por Pinterest Y también la hice así Me ponía como Una pequeña columna En En el En esta parte de aquí En la parte izquierda De esta semana ¿No? Como cosas súper puntuales Del lunes O el martes Y luego pues Las semanas Los días de la semana Iban como en pequeñas Cubos ¿No? Y no sé También me gustaba Pero bueno Todo esto es un poco Por ir cambiando Y dándole Aspectos diferentes Al Bullet Journal Mirad por ejemplo Eche En la misma que la anterior Cambiando los colores Añadiendo pegatinas ¿Veis? Aquí vuelvo a repetir Pero variando los colores Aquí igualmente Pegando cositas Llega agosto Agosto por ejemplo No me dio tiempo A hacer una portada Así como muy digna Y bueno Esto es lo que salió En un ratito Que tuve Aquí por ejemplo Es lo que tiene El Bullet Journal Que te sientes muy creativo Quieres innovar Y el resultado A lo mejor No es el que esperabas Por ejemplo A mí esto No me gusta Porque este sobre No tiene nada que ver Con los colores Y demás Pero bueno Tendría prisa Y esto es lo que salió Aquí hice pues Un pequeño Una pequeña práctica De lettering Que bueno No es nada en concreto Simplemente para ir decorando Aquí como veis Esta semana Pues cambié un poco La distribución También Aquí pues Hacía pequeñas estampaciones Ponía los 10 de la semana Y a los lados Apuntaba pues Lo que tenía que hacer Cada día Comienza septiembre Y aquí pues Como El mes comenzaba En viernes Pues aproveché Esta página Para esos Tres días Que quedaban De semana Y lo hice De esta forma Y ya pues En la semana siguiente Lo hice De esta manera Esta distribución ¿No? Y así Bueno Pues continué Una Una nueva Distribución De las semanas Que ponía Sellitos Los días De las semanas Y Apuntaba Unos días Pues veis Esta mejor Que otros Por Básicamente A lo mejor Por tiempo ¿No? Entonces yo os recomiendo Que Bueno Que os gusta decorar Y demás Que cuando tengáis tiempo Lo invirtáis en decorar Y cuando Haya menos tiempo Para decorar Y todas esas cosas Tengáis como Una distribución Sencilla Que Que podáis Esa semana Salir del paso ¿No? Que quede Limpio Y bonito Y así Pues nos va a resultar El tener que Organizar la semana Un momento Pues para sacar De otras actividades Una cosa rápida Y así Vais a tener siempre La continuidad De ir Utilizando El bullet journal ¿No? Yo por ejemplo En octubre Pues aquí Tenía un poco De más de tiempo Y me Me ocurre un poco Más esta semana De algo De una forma Diferente ¿No? En octubre Pues ya estaba cansada De todas estas Distribuciones Y entonces Pues mirad Lo hice de esta forma A lo mejor Esta página La dediqué un poco Más a cosas puntuales De la semana Y aquí A los días Pormenorizados ¿No? Y aquí Bueno Pues vuelvo A esta disposición Pues ya os digo Es como mi Disposición Que me viene genial Y es la que Más rápida Puedo hacer En un momento dado ¿No? Pues por falta de tiempo Y así pues siempre Estás haciéndola Esto fue un experimento Que hice Que sí Que queda así Como muy bonito ¿No? El lunes El martes El miércoles Tal Pero que no me resultó Demasiado práctico Así que No lo volví a hacer Aquí bueno Pues tenía unas pegatinas Las pegué Las decoré Y demás Llega noviembre Igualmente ya aquí Las portadas La verdad es que No me da mucho tiempo A ponerlas Muy 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 bonita Hice un poco Lo que pude Rápidamente Y pues ya veis Unas semanas Más bonitas Que otras Como estáis viendo Más sencillas Que otras Por falta de tiempo A lo mejor Piensas que un tapete Es un salmón Y coges un color Que es más naranja Y ya pues se queda Un poco así ¿No? Y bueno Pues así Todas las semanas Unos días Pones sellitos Alguna pegatina Que tienes Y ya va quedando Chulo Y bueno Pues el mes de diciembre Pues ha sido un poco Más Más liviano Lo preparé Justo al comenzar Diciembre Preparé todas las semanas Porque sabía Que no iba a utilizar Mucho El bullet journal Y bueno Que solo iba a apuntar Ciertas cosas En días puntuales Y no iba a tener Tiempo de organizar Mucho más Entonces Esto es lo que hice ¿No? Y bueno Pues nada Estas han sido Las páginas Que me han quedado Por utilizar Nada No llega a las 10 páginas Creo que son 6 Y al final Del bullet journal Yo lo que tenía Era como un poco Páginas Pues que me Que sabía Que iba a necesitar Por ejemplo Tengo unos rotuladores Que tengo aquí Como los swatches De los rotuladores Que si me pongo A coloreal Pues me apetece Antes de seleccionar Los azules Que tonos Exactamente Me vienen bien Si por ejemplo Esta gama Más verdosa O esta más azulácea Entonces Pues aquí he ido Al final del bullet journal Poniendo como Colecciones De cosas Que voy Consultando Puntualmente A lo largo De las semanas O de los meses ¿No? Aquí por ejemplo Cuando he ido grabando Los favoritos De cada mes Para el canal Pues tenía yo Como mis listas Apuntando Según iba Sucediendo el mes Pues iba apuntando Mis favoritos Para que no se me fueran Olvidando Luego aquí veis Tengo más Más swatches De rotuladores Aquí un reto Que estaba participando Pues anoté Qué palabra Tenía que Escribir Cada día Luego por ejemplo Aquí me hice Una pequeña colección De letras Que utilizo Para hacer Cositas En el Photoshop Y realmente Al final Solo utilicé una Que realmente Todas las colecciones Que se hacen Durante el año Unas son útiles Y otras no Pues este es El ejemplo Claro De cosas Que no me han sido Útiles Así que bueno Pues este año No lo utilizaré Luego aquí Llevaba el control Un poco De De mis ingresos De YouTube Aquí los seguidores Tanto de Instagram Como de YouTube Pues no sé Es algo que me ha gustado Ver al final del año Como ha ido progresando Tanto mi perfil De Instagram Como mi canal De YouTube Y bueno Pues aquí Tengo una pequeña Un pequeño tracker De los días Que he ido Haciendo ejercicio Durante todo el año Y cada mes Entonces no sé No es que sea Realmente útil Pero al final del año Pues me gusta ver Que mes He estado más activa Que otros meses Simplemente por curiosidad Y bueno Pues al final Esta es la primera La primera página Que utilicé Porque empecé por aquí Y ya fui utilizando Estas páginas Pues el primer reto Que comencé a hacer Y bueno chicas Este ha sido Mi Mi bullet journal Durante todo Este año 2017 Que ya ha pasado Y no sé Me apetecía mucho Enseñaros Como Bueno Pues Qué técnicas He ido yo utilizando Para que No caiga en desuso Esta Manera de organizarme Durante todo el año Y la verdad es que Me ha encantado Espero que a vosotras También os haya gustado Y bueno Pues este ha sido Mi bullet journal De 2017 Y bueno chicas Esto ha sido todo Espero que os haya gustado No es un vídeo Excesivamente largo Es simplemente Por el gusto De tener un vídeo Donde Pues no sé Tener recopilado Mi primer bullet journal De uso Durante todo Un año Y no sé La verdad es que A mí me ha encantado Y como os he comentado Al principio Este año Vuelvo a repetir Con método bullet journal Así que nada Estad pendientes A los próximos vídeos Porque os enseñaré Mi segundo Con la libretita nueva Y todo Así que nada No perdáis de vista A mi canal Y nos vemos Muy 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 pronto En un siguiente vídeo Os dejo abajo Los enlaces de interés De mis redes sociales Por si también Queréis seguirme por ahí Y cotillar un poquito Que es lo que hago Día a día Y nada más Que os mando Un beso gigantesco Y que nos vemos Muy 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 pronto En un próximo vídeo Chao